Y se venga, se dile como es que se hace, mátalo. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte ir a amar, neguita, voy a tomar, delirlo para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no lloren de este amor, que nunca supliste amar, supliste corresponder. Voy a tomar, delirlo para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, por qué razón es que me digas tu amor. Voy a tomar, delirlo para olvidarte, voy a tomar, delirlo para olvidarte. Voy a tomar, delirlo para olvidarte, voy a tomar, delirlo para olvidarte. 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 ¿Quién quiere? 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 que mi puerta tiene que estar siempre abierta, quien te dijo que mi pata tiene que estar siempre abierta, vas y vienes cuando quieras y yo solita despierta, vas y vienes cuando quieras y yo solita despierta, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, no me verás llorando, estás en la puerta y seguimos con esta curia Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste por el sol, jamás es un milagro y yo te amé como nunca más lo imaginé, arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama, espera abierta, la locura apasionada, del amor Y entre ustedes quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste por el sol, jamás es un milagro y yo te amé como nunca más lo imaginé, de quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar Oh, le enriquezco a Anita ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregas a Anita ese gran dolor No es, ella la culpable de dar amor No, le entregas a ti DJ, venga, matalo ¡Fátalo!